¡Suscríbete! 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 ¡Farmer! Ahí está el gancho distinto. ¡Es la chance de tomar la pelota! ¡Farmer! ¡Ahí el canto! ¡Farmer! ¡Canto! ¡Canto para todos! ¡Todos en la media vuelta! ¡La grava! ¡Incluso la silencio para Dios! ¡Tiene la mano! ¡Ahora va Farmer! ¡Va Farmer! ¡Van a ganar! ¡Va Farmer! 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 ¡Va Farmer!